¿Os gustan las películas de terror religiosas? ¿Os gusta ver a Nigga and the Walking Dead que en vez de Bate tiene una cámara de fotos? Pues ruega por nosotros en vuestra película. ¿Qué tal estáis gente? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a mi sótano. Hoy vengo a hablaros de una película de terror que se estrenó un día de abril, a primeros de mes, no me acuerdo el día, pero se estrenó de coño. Y se llama Ruega por nosotros. Pero antes de empezar con la crítica de hoy, tengo que recomendar dos canales. Uno se centra en el cine y otro hace un poco miscelánea, hace críticas de... perdón, hace reviews de videojuegos, juega, hace gameplays. Pero es que tienen una doble vida, hay que desenmascararlos, porque son tan buenos como sinuosos. Vamos a empezar con el canal de Otrebor, que os dejaré el enlace en la descripción del video. Que es un canal de cine y críticas, pero también me ha dicho que dé paso o publicite su nuevo trabajo, que es Stripper. Y me ha dicho que acepta gente de toda edad. De hecho, él tiene predilección por los hombres maduros con mucho pelo en el pecho y en la espalda, llamados hombres oso. Y también las mujeres de 65 para arriba, con la excusa de que él es la verdadera vacuna del coronavirus. Como podéis ver en esta foto que pongo aquí, a continuación, podéis ver la cara de viciosillo que se gasta. Y veíamos que no tiene ningún problema en enseñar los pezoncillos. Y donde pone Valentine's Day es porque para él todos los días son San Valentín y que le gusta. Así que os dejo aquí su correo electrónico, me descargo en tu boca, arroba gmail.com. Y ya sabéis que lo tenéis ahí para lo que queráis. Y ahora el otro canal que quiero recomendar, no menos importante, pero sí más pervertido y más vicioso, que es el canal de YouEresYouTube. Aquí tenéis otra foto con su correo electrónico patriarcado, el que tengo aquí colgado. Y tengo que decir que este ya no es Stripper, este ya es prostituto. Sus tarifas van de un euro a un euro y medio y una de sus predilecciones es bailar con tanga de hilo mientras mujeres de 80, 85 le tocan las nalgas prietas. Así que os dejo su correo electrónico patriarcado, el que tengo aquí colgado, y espero que... arroba gmail.com y espero que os guste. Y ahora sí, vayamos con la crítica de Ruega por Nosotros, por estos pecadores en concreto, y venga, a por ello. ¿Y de qué va Ruega por Nosotros? Pues mira, os va de un periodista, Negan de The Walking Dead, haciendo de Negan de The Walking Dead, pero con una cámara de fotos, que va a un pueblo perdido de la mano de Dios, y entonces viene una chica y dice ¡Milagro! ¡Milagro! Y milagros, milagros por doquier, milagros por aquí, milagros por allá. Y no es que milagros sea una mujer, es básicamente que esta muchacha, pues, a un niño paralítico le hace andar, ella resuelve o muda y de repente habla y puede escuchar perfectamente, no sé, Negan aparece por ahí, y nada, que hace milagros porque dice que la Virgen se le ha aparecido y ahora tiene el don de la Virgen para sanar a personas. Pero claro, como esta es una peli de terror, pues hay ciertas cosas que no cuadran, a la chiquilla se le empieza en la cabeza en plan ¡Las rezan a la Virgen María! Y no dudes de ella hasta que empiecen a pasar ciertas cosas un poco siniestras. Entonces, a partir de ahí, la investigación de Negan con cámara de fotos en esta no tiene bate, y venga, tira que te corre y ya está. Y os voy a decir una cosa, durante media hora es una gran película de terror. Presenta personajes, presenta la situación de cómo está el pueblo, si puede realmente ser de Virgen María, si puede ser otra cosa Y realmente es una media hora que es terror adulto, juega con los religiosos y tal, pero está muy bien Lástima que luego coge cosas del cine de terror actual y te mete sustos por subirte el volumen, ¿sabes? Y son jumpers cars concretos, es en plan, está tranquilo y de repente ¡pum! y susto, pero que no da miedo ni nada Y ya está, es una película que es muy entretenida, sí que es cierto que te entretiene buena parte de la película Sí que condiciona que, ¿sabes? cuándo te van a venir los sustos, la trama tampoco está muy elaborada Es una película no reencomendada para mayores de 13 años, por tanto, ni sangre, ni palabrotas, muchas muertes, ni nada por lo parecido Pero coño, está entretenida, o sea, nunca te vas a aburrir y tiene una historia medianamente bien hilada, bien estructurada A mí personalmente no me ha dado miedo, quiero decir, puede que alguna persona muy impresionable, pues sí que le dé miedo Pero yo os digo que yo la vi de noche y a mi mierda, tranquilamente, o sea, que no tiene ninguna escena de que diga ¡Oh, qué miedo, tía, qué fuerte! No, para nada, es una peli de estas que dice, ¡ah, pues muy bien! Pues un susto más Me ha dejado sordo, me he tenido un susto, básicamente porque no esperaba ese golpe de volumen Pero ya está, tampoco es una peli que quiere dar mucho miedo Creo que es en plan, mira, pues metemos aquí imágenes de cruces ardiendo y cosas por el estilo Que queda muy chulo visualmente y ya está Y quien le dé miedo esto, pues miedo que se quede El nivel de dirección tampoco es gran cosa, o sea, es muy correcta Los efectos visuales están bien, el diseño de esa Virgen María también está bastante chula La historia de ese personaje también Pero quiero decir, no es expediente Warren, que eso sí que da miedo No, es otra cosa distinta, es algo mucho más light y con eso se queda Está producida por Sam Raimi, que es el que dirigió Spiderman y si llamamos la género del terror La débil de la trilogía, o Arrastrame al infierno, que esta película no tiene esa mala baba que tenían esas otras Así que ya estaría, a mí sinceramente me ha gustado Pero entiendo que a mucha gente no le guste nada Pero bueno, para gustos colores, los gustos son como los culos Todos tenemos uno Así que ya está Así que estaría el cine Y si queréis verla, porque para una tarda aburrida, pues deberéis hacerlo Hay que apoyar a los cines Que por culpa de esta pandemia lo están pasando muy mal Y odio, para notar entretenida, cumple perfectamente Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, le dais un like que yo lo vea Os suscribís, por favor Y si quieres que recomiende tu canal Y también te promocione como stripper Pues me lo dices Y yo lo hago encantadísimo de la vida Así que me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!